Imagino que todos estaréis al tanto de la última actualización de precios de Magic Arena en Europa. Me imagino que estaréis al tanto porque Wizards of the Coast nos ha mandado esto a nuestros correos electrónicos. Es una noticia que ha pululado durante toda la última semana por todas las redes sociales y ha estado en boca de todos. Lo hemos estado comentando muchísimo y me imagino, como digo, que ya lo sabéis. Pero si no lo sabíais, han actualizado los precios. Han subido drásticamente los precios a nivel europeo. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que además el euro es una moneda que vale mucho más que el dólar. El tipo de cambio significa que con un euro puedes comprar más cosas en teoría que con un dólar. Sin embargo, el precio, por ejemplo, de 750 gemas, que era 5 euros o 5 dólares, lo cual ya era injusto en su momento, lo suben a 5,49 euros. Como digo, ya era injusto 5 dólares por 750 gemas y 5 euros por 750 gemas, porque el euro vale un 10% más aproximadamente, normalmente. Bueno, ya sabéis que el tipo de cambio fluctúa. Es decir, que esos 5 dólares deberían ser realmente 4,50 euros. Ese debería ser el precio justo que nos deberían cobrar en Europa. Pero no, nunca cobraron 4,50 euros. Cobraban 5 euros, al igual que cobraban 5 dólares. Siempre eso se ha justificado con que, es que en Europa los impuestos son más altos. Y es cierto, es cierto que en Europa los precios son más altos, los costos, perdón, los impuestos son más altos. Y eso, pues, viene a justificar que siempre el tipo de cambio, ¿verdad? Ese típico de, si un teléfono móvil, una tablet, cualquier dispositivo electrónico, si vale una consola, ¿no? Una Playstation 5, una Nintendo Switch o lo que sea, si vale 300 dólares en Estados Unidos, en Europa va a valer 300 euros. Esa es una regla general que lleva cumpliéndose de hace décadas, prácticamente, podríamos decir. Y, bueno, estaba aceptada, ¿de acuerdo? Lo asumíamos y siempre se ha justificado de esa manera que os digo. Nada es que los impuestos son más altos en Europa, pues hay que compensar esa parte. Venga, va, de acuerdo, te lo compro, me vale. Da igual que el euro valga siempre entre un 5, un 10, un 15% más que el dólar. Es cierto que había alguna fluctuación en estos últimos años, por lo que han sido años convulsos. Pero esta parte, pues, ya, o sea, a lo que hemos llegado ya es, ya no a eso, sino que además te lo subimos otro 10% adicional por encima de lo que ya es, ¿no? Precio, como podéis ver, de todas las categorías de gemas que podéis comprar en Magic Arena, los han subido, pues eso, en torno a un 10% con respecto al precio que había antes. Nos explican, dice, vamos a leer el texto. A partir de la actualización del 18 de mayo, Magic the Gathering a realizar algunos ajustes en los artículos de la tienda para lograr una paridad de precios entre dispositivos y plataformas en Europa, para así tener mejor en cuenta los impuestos sobre el valor añadido. Bien, esto me habéis escrito por privado muchos, ¿vale? Me habéis escrito comentándome este tema. Oye, tal, ¿has visto que en Magic Arena han subido el precio? Porque a lo mejor no habéis visto el correo electrónico, lo que sé, mucha gente me lo ha preguntado y me lo ha consultado. O sea, está en boca de todos, como decía antes. Es una cosa que ha llamado mucho la atención y la gente está muy enfadada, está enfadada con esto. Yo no pensé que nadie se fuese a molestar tanto por este tema, pero me han escrito enfadados. Y en redes sociales lo miréis y la gente está realmente enfadada y disgustada. No voy a hablar aquí de la explosión de contenidos, de la cantidad de material que sacan mes tras mes, que es insostenible y es inabarcable para nosotros, que no podemos seguir ese ritmo. Vale no hablar de eso porque eso es lo que la gente también ha hecho. Eso también ha hecho que la gente se enfade. Sino que adicionalmente a todo lo que ya hemos estado viviendo estos últimos meses o años en Magic, además suben todavía el precio por encima de, ya no lo justo, sino lo razonable incluso, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero, como digo, se comenta tema de impuestos, se comenta tema de inflación, pero, digamos, la inflación ya está, digamos, repercutida en el tipo de cambio. Y el tipo de cambio euro-dólar, es decir, la inflación, ha sido similar para Estados Unidos, para Europa, ¿no? Hay muchas diferencias, por cierto, dentro de Europa e incluso dentro de cualquier país. Dentro de Estados Unidos también hay mucha diferencia de inflación. O sea, no es la misma la inflación de Wichita que la inflación de California, igual que no es la misma la inflación de España que la inflación de Dinamarca, ¿no? Pero, bueno, son medias y tenemos que aceptarlo también. Igual que no es la misma inflación en Galicia que en Murcia, o sea, son... Pero, bueno, eso ya estoy entrando en temas ya más pantanosos de economía, ¿no? Que es mi área y es algo de lo que sí puedo hablar un poquito. El caso, como digo, eso ya está repercutido en estos precios. También se ha hablado mucho, no sé si os habéis enterado, que sale... Magic Arena va a estar disponible a través de la plataforma Steam. Cuando tú descargas Magic Arena desde Steam, desde Android... O, bueno, mejor dicho, cuando compras algún producto desde Steam, desde Android, desde iOS... Desde cualquier plataforma externa a Magic the Gathering... Si tú compras a través de esas plataformas, les van a cobrar una comisión. Y eso es lo que nos están repercutiendo aquí. Las comisiones, los impuestos... Y han dicho eso, que como ahora va a aparecer en Steam, y Steam, no sé, me imagino que Steam no es precisamente la plataforma que más comisión le cobra a Magic por vender sus productos a través de ella, ¿no? Imagino que será peor en iOS o en otras plataformas. También está en Epic Store, ¿no? También está Magic Arena. Tampoco están muchas plataformas, ¿no? Pero cobran esas comisiones. El caso es que esto de aquí ya es un poco insostenible. Y yo ya, de verdad, este vídeo lo estoy haciendo ya sin cámara. Lo estoy haciendo sin la webcam, sin la intro. Primero, porque estoy bastante ya disgustado y cansado con todo este tema, al igual que todos vosotros. O sea, estoy harto de... Sobre todo este último año o dos años... Magic tiene 30 años, ¿de acuerdo? Siempre ha sido un juego caro. Siempre ha tenido un sistema de lanzamientos bastante constante y agobiante. Incluso podríamos decir, cada dos, tres, cuatro meses siempre teníamos una nueva colección con 300 nuevas cartas. Todo cambia. Tienes que volver a hacer una inversión grande para mantenerte al día. Hay múltiples formatos. Entonces, quieres formar parte de la comunidad, quieres formar parte de los formatos, quieres estar al día, quieres poder jugar al nivel al que juegan los demás, ¿de acuerdo? Si no vas como... Pues eso, si vas a correr un campeonato de velocidad con un vehículo que está desfasado, que es del año anterior, pues lo mismo. O sea, tú no puedes competir si no tienes las cartas, ¿no? Entonces, al final, estábamos acostumbrados. Pero es que este último año, dos años, tres años, el lanzamiento de productos adicionales es tan agobiante que es que estábamos ya muy al límite. Y aún así no consiguen dar nada a la comunidad. Es obvio que ellos quieren beneficios, ¿vale? Pero es obvio que nosotros queremos ser felices y no queremos estar en este constante agobio, ¿no? Esta situación que mucha gente ya no aguanta y no aguanta más. Y yo por eso este vídeo y algo sin webcam... O sea, no quiero que veáis la cara de asco que tengo ante esto y ante todas las cosas anteriores que nos han estado sacando. Y de verdad que el disgusto es enorme por mi parte y por parte de toda la comunidad. Mira, ¿hay más noticias malas? Pues hay muchas más noticias malas últimamente en Magic y voy a intentar traerlas en los próximos días. Estoy un poco, como digo, un poco depre con la situación actual de Magic, el camino que lleva desde hace mucho tiempo. Y llevo ya más de cuatro años con este canal dedicándome a crear contenido sobre Magic en específico. Ya sabéis, en YouTube, en Twitch, sí, en redes sociales. También tengo ahí un Facebook, un Twitter, un Instagram, incluso un TikTok. Por si queréis pasaros por ellos y hacer follow, los podéis encontrar todos en la página web. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, en magibloteca.com. Este vídeo no era para hacer spam. Era para mostrar mi disgusto y me descontento con toda esta situación. Y Magic, bueno, pues eso. Y el verano viene cargadito. Hay muchas otras cosas que os comentaré. Bueno, muchas cosas ya les hemos comentado en otros vídeos. Aunque yo no hago mucho hincapié en esto, ya lo sabéis. Entonces, no soy una persona que se preocupe mucho por este tema. Siempre a mí lo que me gusta es el juego. Entonces, por eso, la mayor parte del tiempo que veis en este canal, veis vídeos, pues me veis jugando siempre. No podéis decir que no traigo variedad de mazos. O sea, he traído cientos y cientos y cientos de mazos distintos. Últimamente, la verdad es que me centro demasiado en estándar y no toco demasiado otros formatos. Eso sí que es cierto. Ahí sí que me podéis criticar y os doy toda la razón. Bueno, pero sí, estoy demasiado volcado en estándar. Pero bueno, que intento con cada nueva colección, si hay 20, 30, 40 arquetipos nuevos de mazos posibles viables. Aunque no sean súper competitivos, yo os los traigo e intentamos divertirnos, disfrutar. Traigo, sí, los 5 o 6 mazos competitivos que hay. Otros 10 o 20 mazos no tan competitivos, pero igualmente viables. Y luego otros 10 mazos, pues ya malos, ¿no? También me gusta traeros un poco de todo. Toco pocos formatos que no sean estándar, porque sinceramente la mayor parte de los que veis estos vídeos tampoco jugáis... Muchos, la mayoría, no jugáis alquimia, no jugáis histórico, no jugáis explorador. Entonces, bueno, me centro más en estándar, que es el formato que todo el mundo juega, o que casi todo el mundo juega. Y se notan las visualizaciones. Intento, bueno, pues un poco guiarme por eso, ¿no? Y nada, pues eso es un poco lo que suelo hacer aquí en el canal. Y la otra cosa que hago es, ya sabéis, hablar un poco de historia, anécdotas de Magic, cosas que han pasado, análisis de colecciones. Me gusta mucho leer las cartas, comentarlas, verlas, el arte, el estilo, el texto de la carta. Me gusta mucho ver cómo la evolución, la historia, cómo ha evolucionado Magic, cómo ha cambiado con el paso de los años y de las décadas, ¿no? Y estamos en una época en la que yo creo que el diseño de las colecciones en su conjunto es muy bueno. Creo que las colecciones son divertidas en general, con mecánicas muy interesantes. Hay muchos errores en los diseños. Bueno, no son errores. Son estrategias para ganar más y más dinero que perjudican al juego. Por ejemplo, podéis ver cualquier mazo de estándar. Y lleva una cantidad de raras y de míticas exagerada. Ya no hay cartas que sean comunes o infrecuentes y sean buenas. Y eso es una cosa que también comentaremos en los próximos días aquí en el canal. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, como os digo. Voy a leer todos vuestros comentarios debajo del vídeo en la descripción a ver qué opináis sobre este tema. Si queréis estar siempre al día al tanto del contenido del canal, ya sabéis, dadle me gusta al vídeo para que yo siga... Bueno, para que vea qué contenido os gusta y todo. Eso es importante también, lo del me gusta y el no me gusta. Porque yo si veo un vídeo con me gustas, pues sé que tengo que seguir por ese camino. Si veo un vídeo con no me gustas, pues sé que tengo que hacerlo mejor. O cambiar el contenido, o cambiar el estilo, o lo que sea. Yo os hago mucho caso a esas cosas. Ya lo sabéis. Y bueno, suscribíos al canal, activad la campanita para recibir notificaciones. Que hay gente... El otro día alguien me dijo... Oye, que este mes has subido solo 3 o 4 vídeos. Y yo digo, pero si en este canal siempre hay vídeo todos los días. Prácticamente todos los días. Últimamente estoy fallando algunos días, más de los que debería. Pero es por la desgana que tengo con Magic. Pero subo vídeo todos los días. O sea, durante los últimos 4 años y medio ya que tiene el canal. Si ha habido no sé cuántos días hay en 4 años y medio. Pongamos 1500 días. 1500 días. O sea, a lo mejor hay 1300 vídeos en el canal. O sea, o 1400. Hay vídeo casi todos los días. Entonces, si activáis la campanita, YouTube os notificará de cada vídeo nuevo que suba. Por cierto, otra cosa que si queréis echarme una mano, llédenme un poquito. Ya sabéis, basta con que compartáis el vídeo con amigos, en redes sociales o lo que sea. Esto también ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, nada más. No me enrollo más. Tendréis más noticias mías próximamente. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Muchas gracias.